La solución parece que va a tardar todavía, Fátima, al menos eso es el sentir de los comerciantes que están repulgando por todos los alrededores de lo que es Mesa Redonda, Mercado Central, porque no han recibido todavía la propuesta de la municipalidad que les ofreció un lugar para reubicarlos. Esa es la mayor preocupación en este momento y bueno, estas personas, como ya lo sabemos y lo han dicho tantas veces, pues viven del día a día. Entonces ellos han salido a trabajar con normalidad. En este momento estamos exactamente en el Girón Andahuaylas, esta es la cuadra 13, entre la 13 y la 14. Ahí al fondo tenemos la avenida Grau y bueno, detrás nuestro está la avenida Nicolás de Piero. Estamos hablando de dos cuadras que están completamente llenas de estos comerciantes y que pues vienen acá aproximadamente desde las 10 de la mañana y todavía tienen aquí para buen rato más. Todo este comercio que se veía dentro del cuadrante de Mesa Redonda, Mercado Central hasta el día domingo, pues ahora está aquí la presencia de tantos comerciantes y es complicado incluso la circulación de vehículos que normalmente por esta zona transitaban con más holgura, ¿no? Sí, lo hablábamos en Maricel, hablábamos en hora punta también con nuestros compañeros, contigo, con Carlos, con Vanessa, con todos quienes hemos estado con esta situación atendiendo la liberación a caso de Mesa Redonda, pero también esta ausencia de claridad para aquellos que se empadronaron, esta ausencia también de claridad sobre a dónde se iban a ir también los otros comerciantes. Allí la preocupación, por ejemplo, estaba en la alcaldía de La Victoria o en un municipio que temía que lleguen también nuevamente a la avenida Aviación o a otros puntos alrededor del Emporio Comercial en este distrito, en Gamarra. Lo que hemos visto, sin embargo, es que lo que se buscaba solucionar en el centro de Lima simplemente se ha mudado de punto y ahora en realidad yo veo que no son tantos los comerciantes, Maricel, pero pueden ir aumentando en número y no hay fiscalización, por lo menos en las imágenes que ahora nos estás enviando. Sí, claro, bueno, te mencionaba, ahorita estamos en el Girona, en la Huaylas, pero también hemos podido ver durante un recorrido en la tarde que están por la avenida Montevideo, ahí también en la misma avenida Grau también hay muchos comerciantes que toman no solamente las veredas, sino las pistas también. Acá, como vemos, por ejemplo, la mayoría toma parte de la pista y queda un carril muy pequeño para que pasen los vehículos y además, bueno, esta es una zona donde transita también muchos estiradores, la gente que pasa pues con toda su carga, entonces se hace sumamente complicado, ¿no? Pero claro, las personas argumentan que tienen que seguir vendiendo. Estamos acá, por ejemplo, con un grupo de comerciantes, ellas señalan estar asociadas, Fátima, y pues están con esta preocupación tan grande de que no saben hasta cuándo van a estar en esta situación. Vamos a conversar brevemente con la señora, no sé si tenemos tiempo todavía, Fátima. Sí, vamos, Maricel. Pero sí nos gustaría tener un poco su testimonio. Bueno, señora, buenas noches. Ustedes están empadronadas, ¿verdad? Llegaron a colocar toda su documentación ante la municipalidad. Sí, nos empadronamos el 5 de mayo y toda la asociación está empadronada, pero hasta la actualidad no recibimos la llamada ni ningún tipo de respuesta. Estamos en espera de la resolución de la señora Elie Romaneta. Ya el 25 de abril tuvimos una audiencia con ella donde nos ofrecieron parques, pero parques en distritos alejados, ¿no? Como Jesús María, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, Comas. Pero el tema es que nosotros, siendo madres de niños con discapacidad, desplayarnos para allá es perder más horas que las necesitamos. ¿Ustedes son madres que tienen niños con discapacidad? Discapacidad, hay discapacitados, tenemos personas inmidentes, tenemos impedidos, tenemos adultos mayores, tenemos madres solteras, pero la asociación básicamente se basa en madres de niños con discapacidad como padres y todo. El señor Corpus es un socio ya también adulto mayor que tiene su niña severa y nosotros lo que pedimos es la reubicación, que sea en un lugar estratégico, no en un lugar alejado, porque nosotros buscando otro sitio perdemos el tiempo, que quizás lo empleáramos en una terapia, en una consulta, o en el tiempo extra que puede servir para nuestras necesidades básicas. Señora, ¿cuántas personas se integran en esta asociación? 42 personas. 42. 42 socios, somos 42 socios. Esta no es la única asociación, hay muchas más asociaciones con discapacidad. Son un promedio de 300 discapacitados en todo el conglomerado en esa redonda. Lo que nosotros pedimos es la reubicación estratégica, ¿no? Acá el centro de Lima tiene terrenos, baldíos. ¿Han pensado ustedes eso? ¿En qué lugares podría darse esta reunión? Claro, este triángulo... ¿Han propuesto a las autoridades? Hemos propuesto en participación vecinal, porque hemos tenido audiencia en participación vecinal, como con desarrollo social también, y hemos puesto, ¿no? Hemos pedido desde la gestión anterior el lugar de San Marcos, que está en Miro Quesada y Andahuaylas, que tiene acceso de Miro Quesada y acceso en Girón, Cusco. Nos negaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de la San Marcos, de la Universidad San Marcos. Tenemos este triángulo, que es un área grande, totalmente desierta, es abandonada. Aquí mismo, este espacio, este terreno que está tapado con estas placas metálicas, claro. ¿Este terreno pertenece a la municipalidad? No, está en juicio. Este terreno ha estado abandonado a tal extremo... Nosotros hemos trabajado acá en actividad, en ferias, en ferias desde octubre, con la gestión del señor Alba, y para que la gestión anterior sí nos daba oportunidades. ¿Y qué les ha propuesto, Marisa? Nos daba capacitaciones, nos atendían, y sí, si hemos pagado un Tupa, estamos dispuestos a volver a pagar el Tupa. Es el impuesto que cobra la municipalidad. Fátima, justamente, yendo a tu pregunta, lo que les preocupa a ellas, a estas personas, es eso, que la propuesta en realidad es muy gaseosa. Simplemente les han dicho, empadrónense, los vamos a reubicar, pero no les han dado tampoco fechas, plazos, ni una idea siquiera de más o menos dónde podría ser esta reubicación, señor. Sí, no, no hay respuesta. Proposiciones sí ha habido, pero para parques, como les vuelvo a repetir, muy lejos. Y nosotros, al menos nosotras caminamos, pero en lo que vamos a Comas o a Vía Salvador, vamos a perder las dos horas o tres horas que lo empleamos en terapias, en capacitaciones también para nuestros pequeños. Entonces, lo que pedimos nosotros es que sea acá. La mayoría de nosotros vive cerca, aledaños a Mesa Redonda. Entonces, pedimos eso, ¿no? Una respuesta favorable, apoyo del Estado. Ahorita no solo desocuparon ambulantes de Mesa Redonda, también con ellos desocuparon a gente de malvivir que viene y extorsiona acá. Entonces, también necesitamos nosotros... ¿Han sido víctimas también de extorsiones? Hasta, claro, hasta el día de ayer. Ahorita nosotros también necesitamos que este sector, que es Andahuayla, la cuadra 13, pasando Nicolás de Pierola, también deberían haber policías. Hubieron hasta la semana pasada fiscalizadores, policías en todas las esquinas. Actualmente no hay ni uno. Maricé. Entonces, desalojaron no solamente ambulantes, también desalojaron gente de malvivir. Y pedimos eso, ¿no? Seguridad para este lado. Este cobro de cupos está referido a la lotización ilegal de estas zonas de Mesa Redonda. ¿Sabes si hay alguna investigación abierta al respecto? Por favor. Claro, claro. Sí, va por ese lado, Fátima. Siempre hay elementos, como ya lo hemos mostrado en informes que hemos sacado en Latina Noticias, de que sí, se da esta lotización en algunas zonas y también hay temor de que también vaya a trasladarse ese problema ahora a esta parte que están ocupando actualmente los comerciantes, ¿no? Mencionábamos que son aproximadamente dos cuadras, acá de Andahuaylas. También hay comerciantes que están por el lado de Montevideo, sobre la misma avenida Grau. Y claro, mira, esta es la congestión que se forma, ¿no? En este punto. Es realmente complicado, como lo mencionábamos, el problema no se soluciona, solo se traslada. Entonces, vamos a acabar. Mira, preocupante allí, hablamos de una asociación de madres con niños que tienen discapacidad y, por supuesto, tienen una situación bastante particular respecto de otros, quizá por el traslado de los pequeños para las terapias, la atención médica y, por supuesto, el traslado también incluso a veces con ellos para estos trabajos de comercio. Pero nos quedamos e insistimos con la preocupación desde la Municipalidad de Lima. ¿Este empadronamiento va a quedar en el papel para cuándo? ¿Por qué se hace una liberación de mesa redonda y también de alrededor del mercado central si finalmente a uno se les ha reubicado? Por favor, orden, ¿no? Orden para poder mantener finalmente cada una de las medidas y no mandar el problema a otro lugar. ¡Suscríbete al canal!